En la avicultura de ocio hay veces que lo que hacemos es nanificar porque queremos obtener gallinas muy pequeñas, pero hay veces también que tenemos gallinas que son de raza enana y no tienen su versión en gallina en tamaño normal o en tamaño gigante. Si quieres conocer seis razas enanas de las más características, pues nada, siéntate, ponte cómodo porque en este vídeo te lo voy a contar. Muchas de las razas de gallinas enanas que conocemos en la actualidad, como por ejemplo la viandoce enana o faverol enano, son en realidad el resultado del trabajo de los criadores que se han esforzado por obtener ejemplares más pequeños a partir del tamaño original de esta raza. Sin embargo, existen algunas razas que sí son auténticamente enanas, pues no existe su variedad grande o gigante, como por ejemplo Crie holandesa, de origen como su propio nombre indica holandés. Es una de las gallinas más pequeñas que existen. Su porte es erguido, dando la sensación de que siempre va derecha. Sus alas y su cola son muy largas en proporción al cuerpo. Los tarsos, en función del color de su plumaje, en la mayoría de los casos son de color pizarra. Es una ave afable y llena de vitalidad. Existen casi 30 variedades de color en esta gallina. Barbuda de Amberes. Tal y como nos indica su nombre, esta gallina procede de Amberes, Bélgica. Apenas sobrepasa el medio kilo de peso y se caracteriza por su cresta rizada y su barba, que está muy desarrollada. Lleva las alas rectas hacia abajo, con las puntas prácticamente rozando el suelo. Tiene un carácter muy tranquilo y es apropiada como mascota para niños. Para mí es mi preferida. Zaba es una de las razas enanas más antiguas. Su gran orejilla blanca destaca en un cuerpo tan pequeño. Posee la cresta rizada en rosa. Es una ave vivaz y proclive al aleteo. Originalmente era de color negro, si bien hoy en día se pueden dar en otros tonos como azul, mil flores y mucho más. Calzada holandesa. Es un ave de espectaculares tarsos emplumados. Para ser una raza enana, su puesta de huevos es más que aceptable. Además, es buena madre y tiene un carácter tranquilo. Sus variedades de color son muy llamativas, sobre todo la mil flores, la barrada, la amarilla moteada de blanco. Nagasaki. Es un ave ornamental muy llamativa. Sus diminutas patas la llevan a arrastrar las alas. La cola es vertical formando una U con el lomo. Se da en muchas variedades de color e incluso con plumaje rizado. Zebrai. El fino, ribeteado negro, que bordea sus plumas, parece que ha sido rematado con hilo. Y su porte alto y cuerpo redondeado parece tallado por un escultor. Esta raza fue creada en el siglo XIX por John Saunders, un político británico aficionado a la avicultura de ocio que dio nombre a esta bella gallina. Existen en cuatro tonos. Dorado, plateado, limón y color gambusa. Pues ya has conocido un poquito lo que son razas de gallinas mini, mini pequeñitas. Recuerda que también en muchos sitios se las conoce como gallinas Kika, como gallinas Pilili, gallinas inglesas. Lo que quiere decir siempre que son gallinas enanas. Pues nada, ya lo que te digo siempre, si te ha gustado este vídeo ponme unas manitas para arriba. Y recuerda, en Finca Casalejo queremos seguir creciendo contigo. ¡Gracias!